Abrazo a todos ellos. Bueno, lo que tú acabas de relatar aquí es algo impresionante. Nos recuerda exactamente lo que has dicho a esa época del año 36, donde los partidos políticos tenían a sus paramilitares y se dedicaban directamente a acosar y a matar a la gente de la oposición. Esto es blanco y botella. Y lo peor de todo no es ya que el señor Iglesias, hubiera ahí dos escoltas del señor Iglesias. Eso no es lo peor, que el señor Iglesias justificara la violencia y que hubiera organizado esa violencia. Lo peor de todo es el colaboracionismo del gobierno de Pedro Sánchez y del señor Marlaska. El señor Marlaska es un, no sé cómo definirlo, pero es infame su gestión dentro del Ministerio del Interior. Es una auténtica vergüenza que haya personajes de esta calaña en el Ministerio del Interior. El señor Marlaska está a las órdenes y ha actuado directamente y ha apoyado al ocultar esa información a la opinión pública de alguna forma la violencia en Vallecas. El señor Marlaska fue el culpable del dispositivo que se hizo ahí en Vallecas y además lo hicieron con toda la intención para que estos, para que los escoltas de Iglesias y sus amiguitos pudieran tener a merced a los afiliados de Vox. Esto ya queda claro, o sea, esto es una operación clara donde interviene el gobierno con los, digamos, con los violentos de Podemos. Tenían una operación y lo que pretendían era generar el miedo en las calles, que la gente tuviera miedo a la hora de salir y hacer la campaña normal, que la gente tuviera miedo a la hora de coger una papeleta que no fuera la de Podemos y, lógicamente, esto estaba organizado con el gobierno de España y el señor Sánchez a la cabeza. ¿Qué es lo que ha pasado?